La verdad que muy contentos acompañando al señor gobernador de la provincia, al contador Gerardo Morales, al ministro de infraestructura de la provincia, al contador Risotti, en lo que es la inauguración de estas importantes obras que se han realizado en las 150 hectáreas. Los que tuvimos la posibilidad de conocer este barrio ya hace mucho tiempo, sabemos lo que era y sabemos lo que es hoy. La verdad que a través del programa Habitat de Nación se ha podido concretar una serie de infraestructuras realmente muy importantes por más de 200 millones de pesos con cordón cuneta, pavimentos, se han mejorado los espacios verdes, se ha colocado iluminación de primera categoría y hoy particularmente lo que nos atañe que es la inauguración del Nido, el núcleo de inclusión y desarrollo de oportunidades que ha sido construido por provincia y va a ser administrado a partir de hoy por el municipio de la capital dentro de su programa de descentralización. Así que muy contentos en ese sentido y una vez más agradecer particularmente al gobernador de la provincia y al arquitecto Chulis Jorge que vienen articulando permanentemente para mejorar la calidad de vida de los vecinos en el ámbito de nuestra ciudad. Bueno, para la municipalidad, ¿cuál es la importancia del nido dentro de este sector? Bueno, el intendente municipal, el arquitecto Jorge, viene desarrollando una fuerte tarea en lo que es la descentralización del municipio, la idea de que la municipalidad esté en cada uno de los barrios, esté en los distintos sectores de la ciudad y para eso contamos con 11 CPB, contamos con 3 SIC y bueno, este año vamos a incorporar lo que son los nidos, que son, como el nombre lo dice, núcleo de inclusión y desarrollo de oportunidades, espacios que el contenido lo dan los propios vecinos a través de talleres, de capacitaciones y por supuesto generando actividades para todo el sector. Esto me parece que es fundamental y es lo que viene desarrollando el municipio de hace muchos años. Bueno, en este espacio de interacción de los vecinos va a ser muy importante para el desarrollo del barrio. Sí, efectivamente, este espacio es fundamental, por supuesto con toda la infraestructura que ya se le ha dotado, pero permitiendo la participación del vecino, el acercamiento al vecino, nosotros incluso acá desde el Consejo Deliberante hicimos unas jornadas participativas muy interesantes con las distintas organizaciones de las 150 hectáreas a fin de imponer los principales nombres a las calles, a los espacios verdes del sector. Esto ha sido a través de un proceso muy participativo en el que se utilizó la infraestructura anterior a la del nido, pero ahora vamos a tener muchas más comodidades para poder seguir trabajando en ese sentido.